Y me dijeron, no vayas a decir en la yuma que tú eres de Pinar del Río, o tienes que decir que tú eres de La Habana. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Dianelys, soy de Pinar del Río, Cuba, ahí nací en un campo, orgullosamente soy del campo. Hola, bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por estar acá. Hoy les voy a hablar de cosas que no nos gusta decir porque nos dan vergüenza. Y una de ellas es que no nos gusta, sobre todo en tiempos de antes, ¿verdad? Hace un tiempo. Decir que eras del campo era una vergüenza. ¿Por qué? Porque eran humillados, las personas del campo eran tomadas por tontas, porque no tenían estudios y así sucesivamente. Bueno, amigos, pues yo soy cubana de Pinar del Río y llegué a Estados Unidos con esa mentalidad. No digas que eres del campo. Pero ¿cómo yo iba a negar mis raíces? Si me brota por la sangre lo de campesina. Pues amo la naturaleza, las plantas y yo no acepté en ningún momento negar de donde yo soy. No me da vergüenza. Algunos de Pinar del Río que se mudaron a La Habana ya, pues de eso se afallanzaban. No estamos diciendo mentiras porque vivimos en La Habana. Orgullosamente soy pinareña, campesina. Y siempre estuve orgullosa de eso. No tenía por qué negar que yo soy del campo, aunque me discriminaran. Muchas veces sí, sí pasa. Pero entre nosotros mismos, los cubanos decimos, uy, guajira. Y guajira, los de Pinar del Río son brutos que si dejaron una concretera, dice, en el estadio adentro. Y que si no sé qué, bueno, cosas que, historias de cosas que han sucedido en Pinar del Río, que me imagino con otros pueblos también han sucedido. Imagínense ustedes dentro de un mismo país enfrentar ese tipo de discriminación. Bueno, amigos, pues para mí esto no fue algo de tropiezo. Pues yo siempre metía la pata. Me preguntaba, ¿dónde tú eres? Pírate el Río, el guayabo. Yo nací en el guayabo. Y tengo muchas historias de, por ejemplo, una vez que había una puerquita que se estaba ahogando. Y yo no aprendí a nadar, amigos, creciendo dentro de dos ríos. Pero no me, pues, tenía pánico. Mi mamá decía, no te metas en el río donde el agua te deja la cintura para arriba, ¿no? Hasta la cintura. Y entonces, pues nunca alcancé a aprender a nadar. Y me encantaría, pero ya ahora tengo miedo a aprender a nadar. Ya le tengo miedo al agua. Porque cuando uno ya está grande, comienza a agarrar miedos. Se pone más torpe, más lento, más de todo, ¿verdad? Y eso se va sintiendo. Pero bueno, de eso no es de lo que yo les quería hablar. De lo que yo les quería hablar es que uno tiene que avergonzarse de sus raíces. Al contrario, debe estar orgulloso y mantenerlas. Y en la vida hay que ser como eres. No presentar a otra cosa. Ya sé que en las redes sociales, acá esto, pues, se presta para a veces críticas, bullying. Y para los haters que te están vigilando, aunque no seas famosa, están ahí con el dedo arriba de ti. Y eso es algo bueno, positivo también. No todos los haters son negativos. Porque cuando te dejan diferentes tipos de comentarios, que a veces uno lo considera alto ofensivo. Pero realmente hay que agarrarlo y utilizarlo a nuestro favor. En qué me sirve este comentario. Cómo yo puedo agarrar ideas para mejorar, viendo lo que a las personas les molesta. Muchas veces a la gente les molesta que tú hagas lo que ellos, pues, no se atreven a hacer. Y entonces también te critican por eso. Y hay que tener el sentido bien abierto para ver con qué intenciones lo hacen. Hace poco una persona me comentó, ¿por qué subes ese tipo de videos? ¿Tú crees que alguien te va a ver? Si eso no sirve para nada. Y yo, y después vi más comentarios sobre ese comentario que decían, déjala que lo haga como ella quiera, otra persona. Y ella dijo, ay, tú has de ser familia de ella porque la estás defendiendo. Pero eso no tiene utilidad ninguna. Entonces yo desde acá, desde este punto de vista, me pongo observante. Digo, vamos a ver qué tiene el video, ¿verdad? Digo, ¿verdad? ¿Cucho? No, no, nada más estoy enseñando como yo cuento el pasto, como paso el wiril. Y dije, no, pues, tienes razón. Pero yo tenía deseos de compartir eso, ¿verdad? Y aunque a ella no se le hizo nada interesante ni productivo ni que servía para nada, yo tuve el placer de compartirlo y a alguien sí le gustó. Entonces, así, ¿verdad? O sea, pues, quería decirles que ha aflojado un poco la marcha en esto de esta plataforma. Pues, a veces uno necesita un descanso, tomarse un tiempo como para desentorzicarse. Porque hay momentos en que tanta cámara, tanto video y horas aprendiendo a editar te consume la vista, te cansa y pierdes inspiración. Y necesitas recargar batería para arrancar de nuevo. Esto es un medio como todos los trabajos. Competencia, competitivo. Y si uno no es una persona que sabe enfrentar las competencias, pues, así es. En los trabajos igualmente. Cuando usted consigue un trabajo, pues, ahí, cuando usted aplica para un puesto, tiene competencia de montón anual, de personas más que han aplicado para esa misma posición, especialmente si es una posición de gerente o un cargo, ¿verdad? O sea, que a buena paga, pues, muchas personas se postulan para ello y solo tienen que escoger uno. Entonces, igualmente es en la plataforma. Acá esto es un trabajo. Hay muchos creadores de contenido. Del mismo contenido que uno hace, también ellos lo hacen. Y, entonces, si el de ellos es de más calidad, pues, es el que va. Y usted pierde la posición. Y así es que se funciona y es una competencia. Pero es algo muy bonito también porque te da libertad para hacerlo al horario que tú quieras, flexible. Y si bien es verdad que en los comienzos, incluso a muchas personas, aunque se esfuercen años y años y años, no consiguen un éxito que desean, pero hay que disfrutar el camino. Disfrútense en el camino al éxito. Esto se lo digo a mis compañeros de plataforma y a las personas, si usted está ahí escuchándome, aunque no sea youtuber, aunque usted no suba video a las redes sociales, en cualquier situación de la vida, disfrútese el camino. Porque de ese modo vamos a encajar con lo que está a nuestro alrededor. Si estamos amargado, si estamos disgustado, esto nos desmotiva y llegamos hasta tener una gran depresión. Esa no es la idea. La idea es brillar como estrellas en todo lo que hagamos. Si es que usted limpia toiles, brille limpiando los toiles. Que usted sea la mejor limpia toiles del planeta. Si es que usted lava ropa, que usted sea la mejor que lave esa ropa. Esfuércese y no compararse con otro que quizás tiene una máquina para lavar ropa y la lava perfección. Usted restriega ahí al puño. Si así que usted la lava así, 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 así. Sí, pero haga lo mejor, la mejor versión de usted. Y eso es lo que yo estoy intentando. Espero poder comunicárselo a ustedes por mi lenguaje corporal. Y bueno amigos, ya será lo que yo les quería platicar ahorita. Es mi primer video de este tipo. Así que si usted está viendo mi video por primera vez y no se ha suscrito al canal, lo invito a que se suscriba a mi canal. Que me deje el me gusta si es que le ha gustado mi conversación. Y no olvide activar la campanita para cuando yo suba más videos o haga en vivo pueda acompañar. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Yo soy Dianelys y me despido de ustedes. Hasta un próximo video. Ah, no olviden, no se avergüencen de ustedes. Nos vemos.